Hola, ¿qué tal fotonauta? En este video de corta duración te quiero mostrar un modelo de negocio que te va a permitir emprender desde casa e incluso con poco presupuesto. Me refiero al negocio de los artículos personalizados. Comencemos. ¿Te gustaría ser como estos jóvenes emprendedores que han creado un negocio de artículos personalizados? Ellos comenzaron desde cero con muy poco dinero y desde su casa. Al punto de que algunos ya tienen sus negocios en establecimientos comerciales, como es el caso de Gloria Corporal y su emprendimiento en la fábrica de chulerías. Hola, profe. ¿Y usted cómo está? Nosotros estamos muy, pero muy bien, gracias a Dios. Usted sabe que estamos en la remodelación de un local, que ya vamos a tener nuestro local para los talleres y demás. Y si con todo esto piensas que crear un negocio de personalizados con presupuesto cero es complicado, pausa el video y piensa por un momento. ¿Qué tan difícil pudiera ser tener ingresos extra con un negocio de personalizados? La respuesta es fácil. Es muy fácil, pero tenemos de entrada que eliminar de nuestra mente esas actitudes limitantes que nos impiden emprender. Una de las más comunes en la mayoría de los casos es el temor al fracaso. Y claro, quiero contarte mi testimonio, porque al igual que tú, yo fui empleado en algo que me apasionaba incluso. Y dejé mi trabajo para lanzarme en un emprendimiento. Un emprendimiento que me ayudó a tener esa libertad de finanza y libertad de tiempo. Y como ves acá, incluí lo que es lo personalizado en mi proyecto de fotografía escolar. Y como todo emprendimiento es un proceso evolutivo, aquí te muestro mi primera fotografía escolar y ahora mi fotografía actual. Como ves, el crecimiento es notable. Pero en tiempos difíciles, hace dos años, tiempos de la pandemia, mi negocio de fotografía escolar se vino al abismo. Por lo que me focalicé en otro emprendimiento orientado a lo que es darle clases online a través de mi proyecto Fotoaprendizaje. Y la mayor satisfacción que me llevé de este emprendimiento fue la de poder ayudar a otra persona. Y aquí te muestro evidencias de ello. Y bueno, ahora que ya sabes que eliminando tus miedos puedes emprender en este negocio de los personalizados, es hora de presentarme. Mi nombre es Johnny Moran, llevo ya varios años enseñando en mi país cómo puedes emprender a través de este negocio de los personalizados. Y ya he ayudado a cientos de jóvenes a que ellos puedan emprender desde su casa e incluso con presupuesto cero. En los últimos dos años he capacitado a más de mil estudiantes, ya sea de manera virtual o presencial. Y enseñándoles lo más importante a cómo convertir sus conocimientos adquiridos en ingresos constantes, los cuales le van a permitir conseguir esa libertad financiera tan deseada. Y precisamente esto es lo que te voy a enseñar en este video a través de los artículos personalizados. Así que comencemos. Y bueno, te comento que podemos crear artículos personalizados a través de la técnica de sublimación. Esta es la técnica en donde puedes personalizar cientos de artículos de una forma fácil y sencilla. Incluso con poco presupuesto, que así fue que yo comencé. Puedes creerlo, puedes creer que comencé en este negocio con una sencilla plancha y una bombilla. Y bueno, pues si eres un tanto escéptico, aquí te muestro una evidencia de mis inicios. Y claro, yo no fui el único que comencé a decir desde cero. Tenemos el caso de Glorys Corporan con su fábrica de chulerías. Esmila Jiménez con JC personalizados. Chala Detalles Rachel, Rey Mola con Remo Gráfico. Y María con tus cariñitos RD Kapot, que se especializa en lo que es la cultura japonesa. Ahora que sabes cómo es el negocio de los artículos personalizados, que sabes que existe una oportunidad de emprender a través de ese nicho, te gustaría tener tu propio negocio en casa que te permita tener esa libertad financiera que tanto sueñas. Te presento Emprende con los Personalizados. Un taller dirigido a diseñadores, fotógrafos, creativos y toda persona con deseo de emprender. Y esto es lo que vas a descubrir. Número uno, vas a aprender cómo cambiar tu mentalidad a una mentalidad emprendedora. Número dos, cómo establecer una meta que te permita tener montado tu negocio en tan solo dos meses. Conocerás también todos los insumos necesarios para montar tu negocio de personalizados. Aprenderás estrategias de marketing digital, una clave muy importante para poder vender durante todo el año. Finalmente, cuando tengas acceso a emprender con los personalizados, podrás convertir tu pasión en una fuente de ingreso constante y lo más divertido desde la comunidad de tu hogar. Solo imagínate crear un negocio de artículos personalizados que te permita atraer clientes de forma recurrente. Imagínate ahora tener la oportunidad de participar de un taller que me ha permitido ayudar a cientos de personas a emprender desde la comodidad de su hogar. Entonces, ¿qué es lo que te vas a llevar? Te vas a llevar la clase Emprende con los personalizados para que puedas montar tu negocio desde cero y desde tu casa. Llorado en 100 dólares. Pero no te preocupes, eso no es lo que vas a pagar. Quédate al final y verás. También te incluyo lo que es este Hub de Aprender a Vender en Instagram para que convierta esta red social en una plataforma donde clientes puedan ver los tipos de servicios de personalizados que tú realizas. Cliente recurrente es un tip, un Hub que he creado para ti para que puedas aprender cómo vender tus personalizados durante todo el año y que no tengas excusas. Una comunidad privada con un valor invaluable. No te vas a sentir solo en este proceso educativo, sino que vas a tener personas que al igual que yo también estarán acompañándote, estudiantes como tú. Y mi evidencia documentada de cómo yo comencé este negocio con una plancha y con una bombilla para motivarte y que a lo mejor quite la excusa de que no tengo dinero para comprar los insumos para comenzar. Tú puedes comenzar como yo empecé. En esencia, esto es lo que vas a tener. Y recuerda, esto no es lo que vas a pagar al final. Emprende con los personalizados. Instagram para negocios digitales. Cómo conseguir clientes recurrentes. Una comunidad exclusiva de estudiantes. Y por último, cómo arrancar tu negocio con presupuesto cero. Bien, y esto fue lo que hicieron estos emprendedores. Y como tú ves, ya tienen sus negocios montados. Incluso algunos ya no lo tienen en sus casas, sino lo tienen en locales comerciales. Bien, por tiempo limitado, porque no quiero que el dinero sea una excusa para ti. Quiero que acceda a esta formación por un solo pago de 17 dólares. Un solo pago de 17 dólares por tiempo limitado. Y bueno, quiero premiar a aquellas personas que se van a inscribir, ¿verdad? Por tiempo limitado estos bonos de acción rápida para las primeras personas. Y el primer bono es un acceso a un repositorio de plantilla para que descaigan. Plantilla para taza, termos, gorra, tichel. Y con poco paso pueden utilizarlo e imprimirlo para sus clientes. También va a tener acceso al manual de Photoshop para principiantes. Por si no lo sabías, Photoshop es uno de los programas de diseño más usados en el mundo. Y aquí vas a aprender a utilizarlo a través de este manual. También como bono vas a tener acceso a una lista de proveedores para que conozcas cuáles son los proveedores y cuáles son los insumos que venden para que puedas lanzar tu negocio de forma rápida y sencilla. Bien, una lista de artículos personalizados, más de 100 artículos personalizados disponibles para que puedas personalizar. Todo esto son bonos de acción rápida que lo vas a tener acceso solo para la primera persona que tome acción rápida ahora mismo. Entonces, todo esto es lo que te vas a llevar. Emprende con los personalizados, Instagram para negocios digitales, cómo conseguir clientes de forma recurrente, una comunidad exclusiva de estudiantes, cómo arrancar este negocio con presupuesto cero, además de los bonos de acción rápida que estarán disponibles para las primeras personas que se inscriban, acceso a cientos de plantillas, manual de Photoshop para principiantes, lista de proveedores y lista de artículos personalizados. Todo esto por un único pago y una oferta de tiempo limitado de $17. Una vez que termines esta formación, pues obviamente, ¿cuáles son los resultados? Aquí están. Vas a tener, número uno, una mentalidad emprendedora. Vas a aprender a establecer metas para tu negocio para que pueda crecer constantemente. Vas a crear un negocio de artículos personalizados en etapa de crecimiento y de manera constante. Vas a tener la habilidad de conseguir clientes todos los meses. Vas a tener una red social, en este caso Instagram, que represente formalmente tu negocio. Y por último, y creo que es lo más importante, vas a tener esa libertad financiera una vez que finalice esta formación. Tome en cuenta que los bonos de acción rápida estarán disponibles por tiempo limitado. ¿Para quién es esta formación? ¿Para quién es emprender con lo personalizado? Para fotógrafos, diseñadores, creativos, pequeños dueños de negocios, emprendedores en general. En resumen, todo aquel que quiere escapar de una forma, digamos, real. Escapar del 8 a 5. ¿Y en qué tiempo estaría listo mi negocio? Bueno, te comento que eso va a depender de ti. No quiero ser un vendehumo en este punto, pero si aplicas lo aprendido durante todo el taller, te garantizo que en solo 30 días ya tu negocio de personalizados puede arrancar, y más si tienes un mentor o guía que te acompañe en el proceso. Así que quiero invitarte a que te dé la oportunidad de emprender desde tu casa con poco presupuesto, a través de los artículos personalizados, y con este precio de oferta para que no tenga excusa. Oferta por tiempo limitado. Así que Dios te bendiga mucho, y nos vemos dentro del taller. Chao, chao. Muchísimas felicidades por haber llegado al final de este video. Espero que puedas tomar acción dándole un clic al botón que está aquí debajo, y verte en el taller de artículos personalizados. Ya para acabar, quiero que veas un corto testimonio que le da más fuerza a lo visto anteriormente, y así puedas decidir, te sigo que sí, a dar este gran salto de emprender. Bueno, ciertamente emprender no es nada fácil. Y si ciertamente fuera fácil, hubiese muchos negocios actualmente. Hay muchas personas que inician, dan el paso, pero desde que tienen el primer inconveniente, se detienen. A veces también se dejan influenciar por los comentarios de los demás, que te dicen que tú no puedes, que tú no tienes el talento para eso, que depender solamente de un emprendimiento es muy difícil. Y eso es lo que, cuando tú sueles tomar esos comentarios, son lo que te frenan. Pero cuando tú, de corazón, de corazón, de corazón, tú sientes algo, y tú sabes que ese algo es lo único que puede cambiar tu situación actual, independientemente de los comentarios, de los momentos, de las dificultades, tú te aferras a ese sueño. Y ese sueño viene siendo como tu hijo, que tú nunca lo vas a dejar solo. Entonces eso es lo que te empuja. Bueno, anteriormente yo era empleada en una empresa privada, y por así decirlo, el tiempo que yo tenía era muy limitante. Cuando yo vi que en ocasiones yo necesitaba hacer una diligencia, tenía algún proyecto y no dependía de mi tiempo. Esas fueron las cosas que me lanzaron. Así que yo decidí yo tener y crear mi propio empleo, en algo que yo ame, que yo disfrute, y sobre todas las cosas que a mí no me dé pesar yo quedarme trabajando cinco horas extra, tres horas extra, porque yo sé que es para lo mío. A partir de ahí yo renuncio de mi trabajo, a pesar de que quizá era nada mejor. Y justamente cuando entro aquí, con la flexibilidad del tiempo, la disposición, amanecer, me lanzo, llego a donde llego, y ahora, por así decirlo, es lo que es la fábrica y chulería, entre otros proyectos que nacen del mismo. Bueno, en primer lugar, con la ayuda de Dios, en un año me veo siendo al 100% independiente, con personas que me ayuden, con un taller súper más grande, es un año, y impartiendo talleres en un lugar, por así decirlo, de mi propiedad. En dos años, Dios mediante, me veo con otra sucursal, y en tres años me veo siendo internacionalmente, es decir, la fábrica y chulería va a tener una sucursal en cada país. Bueno, excelente. Tanto así, que dos años después, aún el profesor Johnny y yo lo mantenemos en contacto, yo a él lo admiro muchísimo, porque es una persona muy insistente, es decir, en cuanto a sueños, siempre está ahí, 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 y realmente es una de las personas que me inspira. Tanto así, que de los puntos que yo hice ahí, en este lugar, con el único profesor que yo mantengo comunicación, es que pues con el profesor Johnny, porque siempre tiene algo que aportar, un consejo para dar, una partita para dar. Excelente, excelente maestro. No se lo mando a decir con nadie. Ah, bien. Mi nombre es Cloris Corporan, soy de República Dominicana, vivo en un sector de República Dominicana, llamado Villa Mella. Vivo con mi esposo, actualmente tengo 28 años de edad, y también soy CEO de lo que es la fábrica de chulerías y otras páginas más relacionadas a lo mismo. Bueno, voy a dar inicio diciendo que ciertamente a veces es difícil emprender o aprender un programa, cuando tú a veces no tienes el apoyo necesario. En un principio, no tuve una niñez muy agradable desde un punto de vista, pero hay cosas que tú no tienes, que son precarias, que quizás no te hacen ser muy felices. Como, por ejemplo, a mis amigas no se les metía el agua, no se inundaban sus casas. Mi casa sí se inundaba, que por ello, mientras mi mamá estaba trabajando, automáticamente se nublaba el cielo. Mis amigas venían a mi casa porque imaginaban de solo el cielo nublarse, que mi casa se iba a meter el agua. Entonces ahí empezábamos a levantar cama, yo apenas ocho o cinco años. Y esas fueron algunas de las cosas que me inspiraron a mí, a ayudar lo mejor de mí, porque yo entendía que no solo un empleo me iba a llevar lejos, sino yo tener algo que sea mío propio. Cuando tú le pones empeño y hay algo detrás de ti que te empuja, que te tardes el cansancio, a pesar de que quizás tú no tienes ya fuerza para tú continuar un día, esas son las cosas que te motivan a seguir hacia adelante. Recuerdo que para yo continuar la universidad, no tenía mi familia, mi mamá no tenía el dinero para yo pagar la matrícula, es decir, de ese cuatrimestre. Y recuerdo que la única solución que yo tenía en ese momento era vender mi computadora para yo poder reinscribirme, para poder continuar, porque era eso o era nada. A partir de ahí, esas fueron las cosas pequeñas que me fueron motivando a yo seguir hacia adelante y que me iban a diferenciar de no ser una más. Entonces, más adelante, tomo un préstamo con los ahorros y decidí estudiar Photoshop de una manera mucho más profunda. A pesar de que quizás no tenía los recursos en ese instante, pero yo sabía que yo, adquiriendo esos conocimientos, podía llegar un poco más lejos. Entonces, gracias a que yo conocí el programa, que lo he aplicado a los títulos personalizados, también lo dedico a lo que es la personalización de ajenas, desde la portada hasta sus ojos. Y eso ha hecho que yo tenga también ingreso extra que anteriormente no tenía. Puedo decir que gracias a lo mismo, pude equilibrar un poco económicamente y ayudar a mi mamá en cosas que se necesitaban para la casa. Porque debido al emprendimiento, el mismo generó ingresos.